de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la investigación de las desapariciones de Nuevo Laredo. Nos explicó que de los 31 casos que analizaban, 13 ya fueron encontrados muertos, pero que una de esas personas desaparecidas apareció con vida. Entre los muertos se encuentra Margarita Torres, una mujer de 23 años, localizada hace dos semanas. Por cierto, el segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dijo que en contra de la Marina no tienen más que indicios, no tienen más que los testimonios de los familiares. Luego de las denuncias de familiares de desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que señalaban integrantes de la Marina como responsables, hoy la CNDH aclaró que no hay pruebas contundentes contra los marinos, sino solo indicios de su participación. Y aclaró que de los 31 casos que atendieron, no todas las personas siguen desaparecidas. De esas 31 personas ya han aparecido los cuerpos, lamentablemente ya sin vida, de 13 personas. Una persona de las que nos refirieron de que habría desaparecido, en el caso de una mujer, ya apareció. Entre las 13 personas que fueron localizadas sin vida, se encuentra Margarita Teresa Torres, una joven de 23 años, ama de casa, con dos hijas de 4 y 6 años. De acuerdo con Ana Torres, hermana de Margarita, ella salió en la madrugada del 23 de abril a una tienda ubicada a unas cuadras de su casa. Un amigo de la familia le llevaría hasta ahí en su carro. Ninguno de los dos regresó, pero el carro fue encontrado al día siguiente con impactos de bala. Ana cuenta que sus vecinos vieron que tres camionetas de la marina comenzaron a disparar al vehículo. Cuando Margarita y su acompañante se detuvieron, los bajaron a la fuerza. Ella no andaba en malos pasos, en ningún momento, siempre se dedicaba a su hogar, a su marido, en su casa y aquí en casa de mi mamá, con nosotros, pero nunca anduvo mal. El cuerpo de Margarita Torres fue encontrado casi un mes después, el 19 de mayo, a unos metros de una carbonera. Pocos días después de desaparecida, la familia de Margarita la buscó en esta zona y no la encontraron. Creen que el cuerpo fue sembrado, pues fue hallado tres días después de que la oficina del alto comisionado de la ONU recibiera el informe de los desaparecidos de Nuevo Laredo. Quisiera justicia, quiero justicia y que no sean asesinos, que si hay algún delito que hayan cometido, que tienen que ponerlos a disposición. No pueden andar por el mundo matando gente. Hoy, por cierto, la PGR reconfirmó que está a cargo de esta investigación de estas personas desaparecidas. La Fiscalía Especializada de Delitos de Desaparición Forzada comenzó desde esta tarde a traer las 20 carpetas de investigación relacionadas con estos casos. La PGR informó que va a desplegar en Nuevo Laredo a un equipo especial.